Música Nos encontramos hoy transmitiendo desde Medellín en esta Expo Trones Nos encontramos en un stand muy importante, nos encontramos en este momento con mi capitán Arevalo de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes vienen a compartirnos toda esa experiencia y a hablarnos sobre las aeronaves remotamente tripuladas Mi capitán, bienvenido, muchas gracias por visitarnos en la feria Cuéntenos mi capitán, sobre todo lo que están haciendo ustedes sobre las aeronaves Muchas gracias, buenas tardes Nos encontramos haciendo presencia desde el Comando Aéreo de Combate Nº 5 ubicado en Río Negro, Antioquia Allá contamos con un escuadrón de aeronaves remotamente tripuladas Operamos el sistema Scan Eagle en el área de influencia de la base en Antioquia Mediante estas aeronaves desarrollamos operaciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento También el cuidado de la infraestructura energética de la nación Y pues hoy estamos aquí presentando algunas de nuestras operaciones que se han desarrollado Al igual que de parte del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial Ubicado también en esta base, el cual maneja algunos proyectos integrados Con aeronaves remotamente tripuladas en el sentido de detección del área donde se está operando Y también unos temas de comunicaciones Mi capitán, pues este tema es muy importante Yo queremos hacerle una pregunta para toda nuestra audiencia Mi capitán, ¿qué consejo le puede dar a ustedes a las personas que están comprando su dron Están volando su dron y no tienen conocimiento sobre la norma? Más estrictos, más específicamente a estas personas que están volando a nivel turístico o deportivo Pues el consejo para ellos es tener estrecha relación con las entidades reguladoras del Estado En este caso, la Aerocivil, la Fuerza Aérea Para tener conocimiento de toda la regulación que se está presentando En caso particular, el vuelo con estos equipos Posterior a los 3.000 pies Ya hay una regulación que establece que debe haber comunicación con ATC También hay unos temas de regulación de peso Que es importante que las personas tengan esa cercanía con estas entidades Que las pueden encontrar en portales institucionales En cualquier buscador de Internet Muchachos, así que la recomendación es Por favor, estudiar, leer, ver videos Arrimarse a todas las entidades gubernamentales y del Estado Para que se empapen sobre todas las regulaciones sobre drones Recuerden, esto es una aeronave No queremos accidentes Queremos que ustedes vuelen De la mejor forma y de la forma más responsable posible Pero por favor, capacítese Porque esto es una aeronave Capitán, de antemano, muchísimas gracias por darnos la entrevista Muchas gracias Recuerden, transmitió para usted Mauricio Vidal de Calinforma Un abrazo Feliz tarde para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!